O sea, ¿hace cuántos años surgió este proyecto, doña Amelia? Hace 16 años. ¿Hace 16 años? ¿Y cómo surgió? Si nos quieres contar acá para la gente de los medios de suba, para que la gente te conozca, para que la población venga y te visite, y lleve también sus productos. 16 años hace que tenemos este proyecto, pero realmente yo trabajo esto aquí hace 21 años. ¿Por qué? Porque yo llegué desplazada de Huila. Y resulta que, digamos, y en todas nuestras necesidades pasamos una hoja vía en una empresa por allá que nos dijeron. Resulta que ellos nos dieron el trago acá. Cuando esto era hacienda, el aire este de para abajo, todo era hielmo. ¿Todo esto eran potreros? Todo eran potreros. Había un carcerío pequeñito en Milba, que era una invasión. ¿Y hoy en día todavía es una invasión? No. Esto ya está... ¿Ya está legalizado? Esto ya está legalizado. A raíz de hacer fontanar de río, ya esto todo está legalizado. Ya, pues, qué chaval. ¿Y señor Milba? El primer barrio legal, en todo ese sector, del plan de... Dice de Gavillanes, fue de fontanar. Y a raíz de eso ya todos son legalizados, gracias a Dios. Y entonces, ¿qué? Entonces, yo llegué a vivir a la casona de la hacienda. Todo esto era hacienda. Chau, mamita. Chau, mamita. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Aquí había una jornada de trabajo una vez al mes. Que venían más de mil personas a echar pal y pica. Pues yo digo con plena seguridad, vivienda e interés social en su base, solo fontanar de río y caminos de esperanza. Nosotros echamos pal y pica casi siete años para tener una básica. Y era para familias que ningún banco les daba crédito. Entonces se formó una cooperativa y de uno a cinco años la gente podía pagar sus casas. Sus casitas pequeñas y les dejan un terreno para que cada uno fuera ampliando su gusto. A la medida que fuera pudiendo. Y fue así cuando ya después que se hizo fontanar, se estaba haciendo. Entonces había que entregar todos los espacios públicos. Y la avenida, la calle ahí, la calle 144, en la entrada de este colegio de Elia Zapata. Y la calle era la casona. Entonces había que tumbarla para poder entregar para la vía al espacio público. Y entonces ya nosotros nos fuimos a la casa aquí. Y esto había que, esto fue el manejo ambiental. Lo dejaron en manejo ambiental y lo convirtieron en un basurero. Fue así como nosotros empezamos. Y cuando vino un señor de integración social conocido, me dijo, Mervita, ¿ustedes qué quieren? Que yo veo que luchan y luchan. Se saque todo este basurero y nos encierren un pedacito. Entonces fue así como trajeron a Idiprón, que sacó las bolquetas de basura. Y la limpiaron, dejaron de sumorar la tierra. Y por eso hubo que hacer eras, porque no se podía sembrar ahí en el terreno. Entonces el Jardín Botánico, que desde esa época nos ayuda. Yo estoy muy agradecida con Jardín Botánico. Nos trajo tierra y nos hizo 14 eras. Y empezamos con 30 abuelitos. Entonces eran dos o tres por cada eras, que eran solo 14 eras. Y después ya fuimos ampliando más eras. Y encerraron en palos, en palitos delgaditos. Y esa malla de jaula de gallinas, ese anjeito, de esa. Y ya con los tiempitos eso se dañó y todo. Entonces, muchos abuelitos de esos se murieron, otros estaban enfermos. Entonces Jardín Botánico les enseñó a hacer las huertas caseras. O sea, a los que ya no podían venir, se les hizo las huertas caseras. Entonces fuimos recibiendo otras personas. Y así fue. Y cuando ya se pudrió esa malla, esos palitos y todo, había un proyecto donde nos iban a dar insumos. Entonces yo fui y hablé con el alcalde, que si en vez de insumos nos colaboraba con una malla para encerrar. Dijo, pues primero iba a consultar a que los asesoraban si se podía o no se podía para no ir a cometer un error. Fui y consultó y dijeron, pues como era para la huerta y para trabajar a la huerta, que sí. Ustedes nos dieron la malla y no a otra punta de bollas comunitarias que hacíamos. Vendíamos ajíaco, vendíamos frijoles, ancochos. Cada uno dábamos, cuidábamos una era comunitaria para el fondo. Y así empezamos y mandamos a encerrar este pedazo. Pero manejo ambiental es hasta allá y es hasta más allá. ¿Y piensan ampliarlo un poquito más? Pienso ampliarlo, con la ayuda de Dios. En el audio ya vamos a ver si hacemos un proyecto de compostaje con la UAS. Y también hacer germinado porque nosotros sacamos semillas y todo, pero como somos tantos, entonces si ponemos las cerdas en semillas tampoco nos queda para el consumo y algunos que comercializamos. Entonces, o comercializamos. Entonces vamos a hacer un semillero, o sea, nosotros la plantulación, para en vez de ir a comprar, porque solo compramos en la Universidad Tadeo, que es donde venden orgánico, nos recomendó Jardín Botánico. Esa es la única parte que nosotros compramos las plantas. Entonces más bien vamos a hacer plántulas y también vendemos. Entonces formar como una empresa. Aquí hay más en el momento 18 integrantes. Todos muy juiciosos, muy comprometidos. Aparte de personas que nos vienen a colaborar y que llevan la... Muéstrenlos, doña Melba. Muéstrenos, aparte de la gente que veo que es más que todo mujeres, el 90%. Aquí hay de todo género. Aquí cuando, por la pandemia, mamá un poco, pero cuando están todos, hay niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. De todo vemos. Y sabemos de todo género, como usted puede ver. De todo género y sabemos de toda raza. Se puede mirar de muchas razas aquí y de muchos géneros. Entonces nosotros respetamos todo. Lo que nos interesa es, digamos, que se le dé el uso adecuado del suelo. Que ayudemos al medio ambiente. Nosotros también recogemos las bolsas plásticas en botellas. Ayudamos mucho a mejorar el ambiente. Creamos el tejido social. Esto nos sirve de terapia porque tengo unos problemas que tenga en la casa. Nos venimos para acá y se nos pasa el tiempo. Rapidito, no quisiera uno irse. Las aves somos felices en la mañana y en la tardecita. Que llegan muchas aves aquí. Llegan azulejos, colibrí, llegan canarios. Llegan, de todas aves llegan bonitas. Importante, Anitia. Sí, claro. Dígale, dígale. Acá vemos de todas las hernias. Empezando por, mira, aquí tenemos venezolanos. Tenemos un señor Número de donde? Del Valle. Del Valle, Don Jesús de Santander. Ay, ¡eh! ¡Tú! ¡Ah! O sea, ¿y ya hace cuánto? Hace cuánto viene acá colaborándole a doña Melba acá en la huerta? No. Colaborándole no. Nosotros empezamos. Que es otra cosa. Que ella maneje esto, sí. Pero nosotros empezamos desde que se empezó a hacer allá donde está la iglesia. Hoy día. O sea, su merced de la fundadora, de la que empezó este proyecto con doña Melba. Ella empezó gestionando. Yo gestioné y todo eso. Y ella es la que está, es la única que está, mejor dicho. De la que estamos metidas en el cuento, sí somos las dos. Antigua, Antigua está, nosotros las dos, pero también está doña Blanca. Y Ludari, pero ellas casi no son más o más abiertas. Ellas casi no. ¿Y cuál es tu propósito de continuar con este proyecto? ¿Qué, qué, cómo llena esto tu vida? Pues a mí me llena porque, empezando, que a mí me encanta esto. La agricultura. Me gusta comer de lo que estoy cultivando. Porque yo sé que estoy comiendo limpio. Y esa es una de las ventajas. Sin químicos, sin fertilizantes. Hacemos el deber de mantenernos sin químicos. Porque es que a veces vienen, queremos una lechuga grande. Pero la lechuga grande se da echándole químicos. Y rápido. Se le echa químicos y en dos semanas ya está crecida. Exactamente. Entonces, mire, no son tan grandes, pero porque son sin químicos. Acá se tarda un tiempito, más o menos como un mes. ¿Cierto? Como un mes. Entonces, acá esa es la ventaja. Y tenemos de todo un poquito. Como todo, ¿no? Hay discusiones, hay malos entendidos. Pero aquí estamos. Todo hablando se arregla, como dicen por ahí. Todo hablando, por eso llaman guerreros y guerreras. Entonces, yo le digo, el grupo es guerreros y guerreras. Es que el verdadero líder no es el que por cualquier problemita ya se arrinconó. Es el que la guerrera y sigue adelante. Entonces, esto nos encanta. Y nos comprometemos nosotros los de los medios independientes de comunicación a venir un día a estos y a ayudarle a sembrar, a cultivar. Con eso también nos desestresamos, hacemos ejercicio. Créanme que sí. Entonces, solicitamos al alcalde, porque por una cosa que sufrimos aquí mucho, es por el agua. Ya ellos están mirando a ver cómo nos colaboran con el agua. Porque pues nosotros decimos, la tecnología de nosotros se limpia, ¿sí? Sin químicos y ruseados con agua limpia. Pero entonces, como usted ve, si ampliamos, vamos a subir más por el agua. Entonces, sí queremos ya, el señor alcalde pues ha tenido buena voluntad de colaborarnos. Y entonces... Incluso vino en días pasados, ¿no? El fin de semana pasado estuvo acá. Él vino el sábado, se conoció, miró, le gustó, se llevó las necesidades y las inquietudes en que nos pueden colaborar. Él dijo que con mucho gusto nos colaboraron. El alcalde Julián Moreno. Hay muy buena disposición y también por lo que pues el 50% de los recursos casi va a ser manejado y pues puesto a disposición de la ciudadanía de Suba, del distrito. Y esperemos pues que eso lleve a buenos frutos. Nosotros ahora cuatro años no participamos en los encuentros ciudadanos. Por ese motivo, el presupuesto todo quedó para la ruralidad, no para la agricultura urbana. Ya debido a eso y a lo que sufrimos durante los cuatro años, entonces nos pusimos pilas y aunque nos faltó, yo les digo, somos muchos agricultores y votamos, no votamos todos. Pero al menos ya tuvimos 728 participantes, votos. Entonces ya para nosotros eso ya es una bendición porque ya pueden asignar los recursos. Primero me recuerda su nombre. Lucrecia. Doña Lucrecia, ¿qué? Sarmiento. Yo vivo aquí en la casa 71. Ay, qué chévere. Y doña Lucrecia, ¿qué piensa acá del huerto que tienen acá sus vecinos? Ay, no, yo soy la que compro ahí todo lo que sale. ¿Verdad? Sí. A mí me fascina todo, todo. Me fascina cómo tienen todo el cultivo, las cosas que venden tan deliciosas. Yo me la paso ahí metida. ¿Y qué compra su merced? De todo. Yo compro acelgas, compro... ¿Cuál? Cuando hay... Ay, mire, compré ya lo del diario. No pensé que había. Gracias, su merced. Bueno, qué chévere. Compro... Les compro cuando hay remolacha, cuando hay zanahoria. Compro muchas hierbas aromáticas, los calabacines, las espinacas. Coméntanos, doña Melba, ¿qué productos cultivan acá? Tengo entendido que son más de 40, 50 productos que ustedes tienen. Claro. Nosotros tenemos legumbres, hortalizas, aromáticas, medicinales y frutales. De todos esos tenemos. Incluso tenemos hasta cosas que son de tierra caliente, como esa mata de aguacate. Y decíamos, ya está florecido, ya tiene las popitas de aguacate, que ayer éramos felices viéndolas. Esa mata grande de aguacate. Vea, pues. Y tenemos caña, que eso también es de tierra caliente. Sí, pues no caliente, húmeda. La caña se da en tierra húmeda. Por ejemplo, yo vi en Florencia, ya se daba la caña. No, eso es... En Palmira, vaya, que es caliente. Es caliente. Es donde está la fábrica de azúcar y es donde se cultiva masivamente la caña. La mejor caña de aguacate. Yo iba a Manuelita allá en Palmira. Yo se iría allá. Vea, pues. Ahí veo que también tienen tomate de árbol, maíz, ¿cierto? Lulos, ya están creciendo porque tuvimos unas matas de lulo, pero éramos sembrados en el hogar que no era. Entonces, chuzaba mucho a la gente, se le enredaba el cabello. Entonces, tumbamos ese lulo y sembramos contra la malla, para que no nos estorbe. Sí, tenemos de todo. Nosotros sembramos lechuga, selga, espinaca. Le sembramos cebolla, cilantro. Y esto es una mata, ¿qué? ¿Plátano? Parece de plátano, ¿cierto? Sí, es de plátano. Tenemos papayuelo. Esta tierra es bendita. Se dan cosas que solo se dan en tierra caliente, ¿no? Tenemos papayuelo, freijoa, brevas. Tenemos hartas brevas. Sí, la breva sí se da en esta tierra. La breva, la freijoa. ¿No conoces la badea? Yo la conozco. La conozco, pero quiero ella porque yo tomaba eso muy buena paliga. Esa es muy medicina. Es parecido al melón, pero un poquito más simple. Eso se da mucho en el valle también porque yo ya la consumía. Y las hojas de badea son buenas para la... Y el jugo de badea le sirve a usted para todo. Para fibra. Bueno, doña Melvaya, para finalizar, una invitación para la gente que venga y conozca su huerta, que pues conozca que este espacio es un espacio privilegiado. De los pocos que quedan en Bogotá, que nos está brindando aire puro para la ciudad, nos está refrescando un poquito esta contaminación que mire lo que se está dando hoy en día. Sí, nosotros invitamos a toda la comunidad a que vengan, conozcan, para que conozcan todos los productos que se dan aquí y puedan llevarlos. En realidad son productos con tecnología limpia, sin químicos, ruseados con agua limpia, porque la mayoría lo riegan con agua del río Bogotá. Todos se quedan hacia aledaños. Cuando yo llegué aquí, esto era una hacienda, y habían vallados. Y el río Bogotá echaban agua al vallado y ponían las máquinas a rusear la papa y la zanahoria que tenían sembrada. Y a mí me regalaban los bultos y yo no los consumía, porque era tan horrible el olor que eso afectaba la salud. Entonces, ¿qué consumimos nosotros? ¿En dónde están ubicados acá exactamente? Fontanal de Río, Suba, en la calle 144, número 147 a 20, Manzana 6, Fontanal de Río. Estamos aquí, lo esperamos con los brazos abiertos. A pesar de que son productos orgánicos, no los vendemos tan caros. Damos, digamos, precios módicos para que la gente lo pueda. Nosotros nos ha servido mucho, porque en esta pandemia hemos podido compartir con mucha gente productos de aquí, ayudándole a su canasta, porque la situación está difícil para todos. Ah, bueno, doña Melba, muchas gracias. Dé la bendiga. ¿Este de qué es? ¿Cebolla? Esto es maíz. Y está hasta ahora naciendo. Pareciera cebolla. No, la cebolla es esta, esa que está allá pequeñita. La cebolla va más cerquita. ¿Me recuerdas tu nombre? Esperanza Roja. Doña Esperanza, ¿y cuánto tiempo llevas acá ya en este proyecto del huerto? Tres años. ¿Tres años nomás? Y cuéntame qué otros productos aparte del maíz se cosechan aquí. Se cosecha el calabacín, la selga, la cebolla, la remolacha, tomates de árbol, la papa, aromáticas, fresas. Ya personalmente, ¿por qué decidiste tú vincularte a este proyecto? Porque, pues, primero que todo me gusta lo orgánico. Es muy saludable. Primero que todo, pues, eso, para llevar los productos a la casa. Lo otro es que sirve como terapia. Uno viene acá y se olvida de mucho problema y mucha cosa. Y me gusta, me gusta ver crecer las matas. Además de que este espacio ayuda a que la ciudad respire un poquito, aire fresco, ¿no? Eso, y ayudar con el medio ambiente porque esto estaba lleno de basura, de escombros. Entonces hemos ayudado, pues, en cierta forma con el medio ambiente. Tengo entendido que fue doña Melba que hace 15 años recuperó este terreno y, pues, por medio de proyectos de la alcaldía y de guerreros, creo que se llama el proyecto. Sí, guerreros y guerreras. Han recuperado este terreno y, pues, ahorita es un huerto muy bonito y cultivan, me decían, acá más de 50 productos, ¿cierto? Sí, sí, señor. Y estos productos los comercializan, ¿tienen salida hacia algún lado o viene la gente y los compra? Pues, la verdad, la mayoría es para la casa porque igual cada uno tenemos un espacio pequeño. Pero cuando nos salen, por ejemplo, que uno siempre tiene 10 lechugas, no se las alcanzó a comer, pues, con las vecinas. Uno ya sabe, le dice a las vecinas y por lo orgánico eso también les gusta. Ya un comercio más a voz, pero no han logrado, digamos, hacer algún convenio con alguna tienda, algún surtifruver que de pronto les compra. A veces, a veces, por ejemplo, en una era de estos, siembra 50 lechugas, por decir algo. Entonces, uno las vende, pues, para ayudas de las necesidades que tenemos acá, porque nosotros acá, pues, también tenemos una cuota mensual, que tenemos como un ahorrito para ayudas de la huerta, de lo que necesitemos de la huerta. Un mensaje para las mamitas, de pronto también a los hombres, los niños, los jóvenes que se vinculen a este proyecto, que lo conozcan. Acá vienen los niños, pero, por ejemplo, mi hija, pero ahorita que estamos con pandemia yo no la saco. Y casi ninguno la sacamos por ese problema. Buenos días. Ah, bueno, te felicitamos y muchas gracias, muy amable. Buenos días. Sí, señor. ¿Qué compran ustedes normalmente acá? La cebolla, el cilantro, las coles, para los fríjoles, la lechuga, los pimentones. Aparte de que compran, ¿qué piensan de que esté este espacio verde, estos cultivos, el aire fresco que están respirando? Que todo es orgánico, no tiene nada de químicos, uno sabe que eso es de la naturaleza. Todo muy limpio. Que no está, que si lo cogen, lo cogen directamente a la tierra y no lo entregan a nosotros. No está procesado. No está pasando de parte en parte, camión en camión, transporte y así. Ah, bueno, muchas gracias. Eso era todo. Sencillo. Gracias. Gracias.